Bogotá celebró la décima versión de los premios Bencos Biojó, una plataforma que reconoce el liderazgo y la labor social y productiva de las comunidades negras y afrocolombianas de la capital del país. El Jorge Elías Ergaitán fue el escenario de este homenaje a la cultura de la mano de los líderes y lideresas afrodescendientes de la ciudad. Es importante reconocer el esfuerzo de sus organizaciones comunitarias, sus gobiernos, y hoy lo que hace el IEPACO Los Bencos es exaltar ese esfuerzo, acompañarlo y sobre todo viajar al lado de ellos para que ese esfuerzo llegue a un puerto. Los premios Bencos Biojó hicieron un reconocimiento a la mujer afro, al deporte, a la juventud, a la cultura y a la reconstrucción del tejido social y la paz, entre otras categorías. Genera una gran alegría, me da más fuerza para seguir adelante, para seguir luchando y decirle a las personas que vienen detrás de mí y que están empezando y aún los que también van en el mismo camino, que vale la pena, como sin premios, vale la pena seguir luchando. Que son nuestros espacios de representación donde nosotros hemos luchado y hemos logrado que estos espacios se generen y es importante para nosotros las comunidades negras para visibilizar nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestra cultura. Este reconocimiento busca que los capitalinos se acerquen a los aportes culturales, ancestrales y de tejido social que transforman al distrito capital, además de generar una cultura que minimice la discriminación y aporte al fortalecimiento de las organizaciones étnicas de la ciudad.